La escuela es cantada y hay una alcalde, la señora Peta saluda al café, que aquí tiene un buen día, aún es nada, no hace una paqueta, no te lo más gustan, y dono una carta del sol y pascual, que desde el Espíritu Santo divino, ¡cuál es la gran! Gracias. Gracias. La escuela es cantada y hay una alcalde, la señora Peta saluda al café, La escuela es cantada y hay una alcalde, la señora Peta saluda al café, La escuela es cantada y hay una alcalde, la señora Peta saluda al café, La señora Peta saluda al café, la señora Peta saluda al café, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!